El Jehová Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom El Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Él es tu proveedor, Jehová Shire El Dios de salvación, Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Él es Jehová, tu Sanador El Dios de salvación, Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu Sanador Él es Jehová, tu Sanador Él es Jehová, tu Sanador Él es Jehová, tu Sanador Música Su revil el dejó para buscarme allí Donde yo me había perdido Noventa y nueve el dejó para encontrarme a mí Hundido en el abismo Pudo haberme dejado allí a morir En aquel terrible lugar El buen pastor A su revil me llevo Tú podías notar en mi rostro al llorar Que perdí toda la esperanza De volver al revil De donde yo salí Al verme yo descarriado Él su mano extendió Y en mis ojos miró Y el temor de mi vida se fue El buen pastor Su revil me llevó No, Él nunca me alejó Solo Él me dio la oportunidad De empezar otra vez Él me llevó A sus pasos Más verdes A comer Y allí Él me enseñó La puerta abierta Y en sus ojos Y en sus ojos Que el retrato de amor El amor Por una oveja Perdida Allí Él me tomó Y a mi vida Él habló El pastor Su revil En lejos Allí Él me abrazó Y Él me consoló El pastor Su revil En lejos El pastor Su revil En lejos Su revil En lejos En Sion yo he fundado La piedra dice Elba, en Sion yo he fundado La piedra dice Elba, la piedra De fortaleza, la de esquina Y la de precio La piedra que establezca El que creerá no se apresurará En Sion yo he fundado La piedra dice Elba, en Sion yo he fundado La piedra dice Elba, la piedra De fortaleza, la de esquina Y la de precio La piedra que establezca El que creerá no se apresurará Admirable consejero Él es Dios fuerte Él es mi Padre eterno Admirable consejero Él es mi Príncipe de paz En Sion yo he fundado La piedra dice Elba, en Sion yo he fundado La piedra dice La piedra dice Elba, en Sion yo he fundado La piedra dice Elba, la piedra La piedra de fortaleza La de esquina Y la de precio La piedra que establezca El que creerá no se apresurará Admirable consejero Él es Dios fuerte Él es mi Padre eterno Admirable consejero Él es mi Príncipe de paz En Sion yo he fundado La piedra dice Elba, en Sion yo he fundado La piedra dice Elba, en Sion yo he fundado La piedra de fortaleza La de esquina Y la de precio La piedra que establezca El que creerá no se apresurará Admirable consejero Él es Dios fuerte Y es mi Padre eterno Admirable consejero Él es mi Príncipe de paz Admirable consejero Él es Dios fuerte Y es mi Padre eterno Admirable consejero Admirable consejero Él es mi Príncipe de paz Mi Príncipe de paz Mi Príncipe de paz Así 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 Me pudo haber dejado Cuando no quise escuchar Las cosas que Él me decía Las cosas que Él me decía Que eran tan claras a mi corazón No tuvo más nada que hacer Sino amarme como un pecado Pudo haberse alejado Mientras yo me hundía más No lo hiciste No me dejaste No lo hiciste No tenías que decir Te amo Pero me amaste Como soy No tuviste No tenías que sufrir No tuviste No tenías que morir Para salvarme Pero lo hiciste Con amor Mis amigos me dejaron Creí que el mundo Creí que el mundo se iba a acabar Pero los años han pasado Y a mi lado Tú todavía estás Los problemas que han venido a mí Me han ayudado a comprender Que mi vida Señor En Tu mano se está Y que nunca me dejarás No lo hiciste No me dejaste No lo hiciste No tenías que decir Te amo Pero me amaste Como soy No tuviste No tenías que sufrir No tuviste No tenías que morir Para salvarme Pero lo hiciste Señor Tú lo hiciste Jesús Tú lo hiciste Con amor No me dejaste No lo hiciste No me dejaste No tenías que decir Te amo Pero me amaste Como soy No tuviste No tenías que sufrir No tuviste No tenías que morir Para salvarme Pero lo hiciste Con amor No me dejaste No lo hiciste No me dejaste No lo hiciste No lo hiciste decir te amo, pero te amaste como soy, no lo hiciste, no tenías que sufrir, no lo hiciste, no tenías que morir para salvarme, pero lo hiciste con amor, si lo hiciste con amor. Tú leíste mi mente, miraste mi corazón, hiciste mi sueño realidad, tomaste mi vida, me ayudaste a empezar, todo lo hiciste por mí, tú me elevas más alto y lejos Señor, me quitas el temor de amar Señor, y cuando pienso que he llegado al fin, me elevas alto y lejos a ti, cada día contigo aprendo algo de ti, necesitando y amándote más, pero lo que me gusta más de ti Señor, es que te siento más cerca de mí. Tú me elevas más alto y lejos Señor, me quitas el temor de amar Señor, y cuando pienso que he llegado al fin, me elevas alto y lejos, alto y lejos. Tú me elevas más alto y lejos Señor, me quitas el temor de amar Señor, y cuando pienso que he llegado al fin, me elevas más alto y lejos a ti. El Shabbat El Shaddai, El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai Tantos años que se habló de la venida del Señor La gente no quisieron ver, ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan, pero no lo pudieron entender El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai Siglo en siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai Siglo en siglo en siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai Yo viví con la fuerza del pasado, cuando la confusión era mi amigo fiel Hasta que me humillé y le entregué mis decisiones al Señor Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo Él es mi rey, Él es mi rey, Él es mi dueño Y Él guía mi corazón Ahora yo vivo en las manos del hombre que Cambió toda mi vida, nunca lo dejaré Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo Ahora tengo protección y la fuerza que es de arriba La que Él me da La que Él me da Si Y no me preocupo por lo del mañana De nada o de nada que yo no pueda entender No, no, no Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo Él es mi rey, Él es mi dueño Y Él guía mi corazón Y el guía mi corazón Ahora yo vivo en las manos del hombre que Cambió toda mi vida, nunca lo dejaré Cuando yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo No hay otro amor Como el amor en quien me otorgó Él prueba su amor en tantas maneras que yo no las puedo contar Ya no tengo dudas de lo que el futuro trae para mí Porque lo que sea Él me ha prometido que yo triunfaré Porque yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo Él es mi rey, Él es mi dueño y Él guía mi corazón Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré Ahora yo vivo en las manos del hombre que se llama Cristo Yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré Un lugar, en lo profundo de mi ser. Un rincón, reservado en mi corazón. Dulce hogar, gratas memorias, difícil de olvidar. Oh, hay cosas en esta vida que no puedo dejar. Y yo te amo, Señor, como en la senda antigua. Y yo sé que nunca, yo nunca podré amarte de otra manera, Señor. Y aunque yo tuviera el privilegio de vivir cien años o más. Y hoy te amaré, Señor, como en la senda antigua. Padre, tiempo se envejece cada día más. Me dice que yo he cambiado y tú también. Mientras el tiempo se termine mi vida terrenal. Oh, yo sé que mi amor por Cristo será igual. Y yo te amaré, Señor, como en la senda antigua. Y yo sé que nunca, yo nunca podré amarte de otra manera, Señor. Y aunque yo tuviera el privilegio de vivir cien años o más. Yo te amaré, Señor, como en la senda antigua. Oh, Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Oh, Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Aleluya, te alabo, Señor. Aleluya, te adoro, Señor. Príncipe de paz, oh, Dios todopoderoso. Oh, Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Oh, Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Oh, Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Aleluya, te alabo, Señor. Aleluya, te alabo, Señor. Aleluya, te adoro, Señor. Príncipe de paz, oh, Dios todopoderoso. Oh, Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Oh, Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Aleluya, te alabo, Señor. Aleluya, te adoro, Señor. Aleluya, te alabo, Señor. Aleluya, te adoro, Señor. Príncipe de paz, oh, Dios todopoderoso. 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 Señor, el Señor es tu nombre en la tierra. El Señor es tu nombre en la tierra. El Señor es tu nombre en la tierra. Señor es tu nombre en la tierra. Señor, de los cielos, las montañas y el profundo mar. De las criaturas y de toda esta tierra. pero qué difícil es hacerte Señor de mí, Señor de todos mis días pasados, Señor de los porvenir. Señor, Tú conoces los deseos de mi corazón, y es que Tú seas Señor de mí. Tú conoces mi vida, pues por Ti fui creado. Tú conoces mi debilidad. Tú miras mi corazón, y Tú sabes mi anhelo, y es que Tú seas Señor de mí. Señor de todos mis días pasados, oh Señor de los porvenir. Señor, Tú conoces los deseos de mi corazón, y es que Tú seas Señor de mí. Y es que Tú seas Señor de mí. Yo entro al lugar más alto, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo adorarte, yo entro a honrar al Dios hoy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más alto, a través del Cordero de Dios. Cordero de Dios. Y vengo tan solo adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios.